Música Hermanos y hermanas, paz. Así bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, jueves, segunda semana, primera semana de cuaresma, jueves 2 de marzo. Los jueves recordamos, hermanos y hermanas, ese gran compromiso, esa misión que tenemos nosotros, que debemos lograr prontamente en este hoy histórico de la Iglesia de la República Dominicana. La adoración perfecta, jueves eucarístico. Un día como hoy, jueves, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y en el querido Pascual, hermanos y hermanas, el querido Pascual se apertura precisamente con la misa, en la última cena, la misa del lavatorio de los pies, donde Jesús instituyó el misterio de la Eucaristía, el misterio de su Pascua. Hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos prisa, adoración perpetua. Que Jesús sea adorado permanentemente, hermanos y hermanas, en cada parroquia, en cada capilla, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, el mundo será diferente. Adoremos al tres veces santo, presente permanentemente en el sagrario, en la hostia consagrada, en la custodia, allí está el eterno amado, allí está Dios, allí está Jesús, allí está el verbo del Padre. Adoremos, trabajemos hermanos y hermanas, trabajemos, trabajemos, oremos para que esto se haga realidad, oremos y trabajemos para que esto se haga realidad, oremos y trabajemos para que esto se haga una realidad, para que Jesús sea adorado, para que Jesús sea adorado permanentemente, hermanos y hermanas, en todas las parroquias de nuestra isla. Recordemos que esta isla es una isla escogida por Papá Dios. Aquí se celebró la primera misa, hermanos y hermanas, del Nuevo Mundo. Agradecámosle ese gesto amoroso de Papá Dios con la adoración perpetua. Y qué hermoso, hermanos y hermanas, que en ese lugar, en la Isabela de Puerto Plata, la novia del Atlántico, allí se construye un santuario eucarístico nacional de adoración perpetua. Es un lugar bellísimo en la Isabela donde se celebró la primera misa. Esa vista, hermanos y hermanas, al mar, eso no tiene precio. Entonces, imaginémonos un gran santuario eucarístico, allí donde se celebró la primera eucaristía en este continente de América Latina. Démonos prisa, hermanos y hermanas, hay tantas cosas que hacer en este siglo XXI en República Dominicana, en nuestra Santa Madre Iglesia. Démonos prisa, démonos prisa, démonos prisa y aceleremos la historia. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos un hermoso texto en el Evangelio del Día, Mateo 7, 7, 12. Jesús quiere introducir en nuestros corazones y que su Espíritu Santo se derrame para que esta verdad llegue al corazón de nosotros. Se trata, hermanos y hermanas, de la confianza en Dios. Dice la Biblia de Jerusalén, intitula estos dos versículos del 7 al 11, 7 al 11. Eficacia de la oración, dice la eterna verdad, Jesús. Pedí y se os dará, buscá y hallaréis, llamá y se os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirán. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Qué hermoso Evangelio, el Evangelio de la confianza en la oración. Nosotros somos malos, pero damos cosas buenas a nuestros hijos. Si no pide un pan, no le vamos a dar una culebra. Si no pide un pez, si no pide un pan, no le vamos a dar una piedra. Si no pide un pez, no le vamos a dar una culebra. Le damos siempre algo bueno a nuestros hijos e hijas cuando nos piden. Eso somos nosotros, hermanos y hermanas, cuanto más nuestro Papá del Cielo. Y aquí estamos, hermanos y hermanas, en la filiación divina, en nuestra espiritualidad. Por eso, hermanos y hermanas, debemos profundizar, profundizar, profundizar en la conciencia de la esencia, en la conciencia de nuestra verdad. Mi verdad más profunda es que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Yo siempre digo, en el caso hipotético, de que la única criatura en el universo que tuviese conciencia de ser hija de Dios, fuese una culebra, yo preferiría ser culebra que ser humano. Porque el ser humano, a pesar de su inteligencia, no tendría trascendencia, no tendría una relación consciente con la divinidad. Mientras que la culebra, aun arrastrándose por la tierra, tendría conciencia. Entonces, lo más significativo, hermanos y hermanas, en nosotros, es que somos hijos de Dios. Pero esa verdad tiene poquísima incidencia en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos acortar, esa distancia que no exista. Soy hijo de Dios, actúo como hijo de Dios. Pienso, la oración que hacemos, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar. Entonces, tomándole la palabra a Jesús, pidámosle al Padre, como nos enseña Lucas, lo más sublimo. ¿Y qué es lo más sublimo? El don del Espíritu Santo. Como le dice Jesús a la Samaritana, si conocieras el don de Dios, el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Uno de los textos más hermosos, hermanos y hermanas, de la teología gremitaria. Si conocieras el don de Dios, el don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que te pide de beber? El hijo. Y Dios es el Padre. Él te daría agua viva. Y el agua viva es el don de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuánta teología, hermanos y hermanas, en un versículo? Si conocieras el don de Dios, el don es el Espíritu, el sujeto de Dios es el Padre. ¿Y quién es el que te pide de beber? La segunda persona de la Santísima Eternidad. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Pero quién es el agua viva? El don de Dios, el Espíritu Santo. Luego pidamos, hermanos y hermanas, el don de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pidámoslo, pidámoslo día y noche, el Espíritu Santo, quien nos da la conciencia de nuestra esencia. Romanos 8, 16, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, brota por lo que en nuestra espiritualidad, comentábamos el Padre nuestro, hoy la eficacia de la oración. Y es, hermanos y hermanas, que queremos que en esta cuaresma nos preparemos bien para que brote el hombre nuevo, la mujer nueva. El hombre nuevo es consciente de su nueva identidad. La mujer nueva es consciente de su nueva identidad. Y la nueva identidad del hombre nuevo es una identidad sobrenatural. La nueva identidad de la mujer nueva es una identidad sobrenatural. Todos y todas tenemos una identidad natural en cuatro dimensiones. Primera, yo existo. Segundo, yo soy un ser humano. Tercero, yo soy un hombre. La mujer una mujer. Y cuarto, la identidad psicológica. Yo soy Fray José. Miguelina y Miguelina. Ahora, hay una identidad sobrenatural. ¿Cuál es? Somos hijos de Dios. Y esa es la identidad que queremos que se haga conciencia. Yo soy consciente de que soy un ser humano y actúo como ser humano. Ah, yo quiero ser más consciente de que soy hijo de Dios y actuar siempre como hijo de Dios. Los hijos de Dios no pecan. No pueden pecar. Pecamos porque no somos conscientes de quienes somos. Por eso pecamos. Porque no somos conscientes de quienes somos. Juan lo dice. Primera de Juan 3, verso 9. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Si un hijo plenamente consciente de Dios no peca. Una mujer plenamente consciente de que es hija de Dios no peca. Por eso el grito de la espiritualidad del siglo XXI es este. Conciencia de la esencia. Conciencia de que somos hijos de Dios. Así como un papá terreno da a su hijo siempre cosas buenas, cuánto más el papá del cielo nos dará cosas buenas cuando se la terminó. Entonces hermanos y hermanas busquemos el Espíritu Santo quien se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pidamos el Espíritu Santo quien se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios 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 mío. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos, hermanos y hermanas, en el santuario del eterno amado con el silencio de María. El silencio que escucha, que ama, que obedece y que adora. El silencio de María. Amén. 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 Amén.